Queríamos contar nuestra historia, pero no sabíamos cómo comenzar. Es que en más de cinco décadas ha pasado mucho tiempo. Hemos doblado esfuerzos para tener la mejor tecnología en nuestros procesos desde el ensamblaje, almacenamiento, traslado y ventas en las tiendas hasta tu casa. Contamos con personas responsables, profesionales y dedicadas a llevar lo mejor de la tecnología a su hogar. También queríamos agradecer a todos los clientes que han confiado en cada uno de nuestros productos. Pero el video no terminaría jamás. Así que les decimos muchas gracias por todo el aprecio a nuestra marca. Celebramos con todos ustedes porque sin ustedes, Riviera no cumpliría 55 años de historia. Riviera es una nueva historia que tenemos para contar. ¡Gracias!